20 directoras de los centros de atención integral CAI a nivel nacional recibieron un diploma por finalizar el proceso de capacitación cuidador competente en trauma con duración de 24 horas distribuidas en tres días impartido por back to back ministerios en conjunto con la comisión nacional contra el maltrato y abuso infantil con ACMI se desarrollaron nueve módulos y se le dieron todas las herramientas necesarias a las directoras para poder identificar entender y atender también el trauma de los niños desde desde su nacimiento y sobre todo como ese trauma que generan en la primera infancia afectan el desarrollo de su vida este curso es de back to back ministerios es un curso que se ha dado a nivel internacional me sentía motivada cada uno de los días que venía para para prestar atención porque en realidad fue un curso donde aprendimos muchas técnicas muchas herramientas para poder ayudar a cada uno de nuestros niños y niñas que tenemos en CAI ahora pues tenemos las herramientas y las estrategias para poder brindarles la ayuda a cada uno de ellos y también apoyar a través de educando en familia introducir estos temas para que el papá también tenga conocimiento y así en una forma conjunta podemos ayudar a nuestros niños y nuestras niñas la dirección de primera infancia pretende continuar trabajando conjuntamente con con ACMI para capacitar el total de las directoras de los 42 centros de atención integral en dos módulos posteriores secretaría de bienestar social de la presidencia gobierno de guatemala